Ayer se dio a conocer el índice de producción industrial del mes de abril para el sector de las pequeñas y medianas empresas industriales precisamente por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los datos la verdad son bastante malos, bueno, y no es novedad, pero para conocer más en detalle esa información, el significado de esa información, los distintos sectores, estamos en contacto con Salvador Femenia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Buenas tardes, Salvador. Sergio, te saluda, acá estamos en Desbordados por Ecomadios. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Saludos a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. No tanto, o mejor dicho, bastante mejor de lo que parecería, según reflejan los datos, estar el sector de las pymes industriales. Es caída del 18,3 en el mes de abril y queríamos un poco diseccionar un poco más qué es lo que está pasando, cómo es la suerte de los distintos sectores, Salvador. Sí, volvió a ser pronunciada la caída, 18,3% anual, lo que configura ya en los primeros cuatro meses del año comparados con el mismo periodo del año anterior, 19% esa de caída acumulada, aunque repuntó un 3,1% respecto al mes de marzo, pero sigue siendo una caída muy fuerte, que se corresponde con una baja del consumo, teniendo en cuenta que más del 70% de lo que se produce en Argentina, y sobre todo por parte de las pymes, va para el mercado interno. El mercado interno está muy al caído, está en una recesión importante, y bueno, la industria no le puede ir bien de esta manera. Sí, sí, no le puede ir bien, y particularmente, Salvador, a mí me llamaba la atención la magnitud de la caída, no solo la magnitud del promedio, sino el hecho de que en el caso de abril, todos los sectores, los seis sectores relevados, que son textiles e indumentaria, alimentos y bebidas, madera y muebles, metal, maquinaria y equipo, químicos y plásticos, papeles e impresiones, todos declinaron en el mes de abril. Yo no sé si había pasado en los meses anteriores que todos, creo que siempre había una o dos excepciones que lograban escapar, digamos, de la caída interanual. Pero además, me llama la atención, por la magnitud de la caída del sector de papel e impresiones, por ejemplo, que tuvo una caída del 32,3% y del 23,4% en el año, o el sector de metal, maquinaria y equipo, que es tal vez el más, entre comillas, el más industrial de todos, tal vez junto con químicos y plásticos, del 23,7%. ¿Por qué estos sectores, bueno, uno entiende que alimentos y bebidas necesariamente tienen que caer menos porque, bueno, la gente no puede prescindir de comer? ¿Pero qué es lo que está reflejando, si es que qué explicación se le encuentra a la caída tan fuerte, tan abrupta, tan brutal de estos sectores, Salvador? El tema que son una cuestión de por dónde va la caída de la actividad. Como decías vos, alimentos y bebidas la gente no puede dejar de consumir, aunque sigue para abajo, ¿no? Con otros condimentos, por ese lado, porque tenemos ahí la competencia con las grandes superficies que en un momento de reacomodamiento de precios tienen posibilidad de ofrecer algunas promociones y descuentos que las primeras no podemos, con lo cual tenés una corrida de demanda hacia esos sectores. Pero el otro, bueno, son sectores dinámicos como papel e impresiones que tienen que ver mucho con el nivel de actividad, metal, maquinaria y equipo y materiales de transporte también, químicos y plásticos también que tienen que ver con la industria en general que todo está para atrás. Son los sectores que más sufren y evidentemente no tienen en este momento ninguna posibilidad de reaccionar o no se ve que se pueda reaccionar. Claro, claro. Además, Salvador, volviendo un poquito atrás, es cierto, alimentos y bebidas ha habido claramente un corrimiento porque más allá de que cae menos que estos sectores que hablamos, que papel e impresiones, que metal, maquinaria y equipo, incluso que químicos y plásticos que también caen mucho, pero también es muy notable la caída en el sector PYME industrial de alimentos y bebidas porque cayó en el mes 13,7% y en el cuatrimestre, en los primeros cuatro meses del año, 15,7%, es muy, 15% quiere decir, es muy pero muy fuerte. Sí, 13,7% en el acumulado. No, perdón, la valesía interanual es 13,7% y la acumulada el 15%. En los meses anteriores, sobre todo marzo, había tenido una caída menor, pero esto justamente, esta quería refleja lo que yo te decía anteriormente. En abril comenzó a aflojar o a desandarse a unos precios que estaban muy arriba y quiénes son los que lo pueden mostrar más rápidamente, las grandes superficies. Y ahí es donde lo que tenemos nosotros como pequeños comercios o comercios de cerca de nunca, es la opción de los consumidores por segundas y terceras marcas, pero en descuentos nos ganan la competencia en las grandes superficies, ¿no es cierto? Tiene una política muy agresiva, inclusive algunas de las cadenas dicen congelado por tanta cantidad de meses, bueno, contra eso el PYME no puede competir porque no somos formadores de precios, ni para arriba ni para abajo. Claro, claro. Pero ¿ha habido algún tipo de acumulación de stocks que eventualmente, como una especie de cálculo económico que puedo hacer en este momento, incluso por el tema de cómo disponer de los recursos, con qué estrategias afrontar la recesión, ¿no? Sí. A ver, la industria venía ya con tropiezos en la última parte del año 2023, los últimos meses. Con diciembre ya se preveía que iba a ser muy fuerte y entre diciembre y enero se previó paradas de plantas, paradas técnicas, adelanto de vacaciones, porque no se tiene otra mirada, ¿no?, que distinta a la de comercio. Necesita proyectar un poquito más la actividad. Y obviamente arranca febrero con la vista de si, bueno, algo va a pasar en el año, entonces se dedican a generar stock, los stocks no se consumen, y llega un momento que no podés seguir estoqueando, porque tiene un costo muy alto, porque hay que invertir, y porque financieramente es costoso. Entonces, si no tenés demanda del comercio, no podés seguir estoqueando, y ahí se ve la caída, ¿no? Ahí se ve la caída, y ahí empiezan a veces las decisiones en términos de suspensión de personal y cuestiones más incómodas y mucho más dolorosas para la empresa, para el empresario. Y sí, son las medidas que tienen que tomar para poder seguir subsistiendo. Acá está en juego la permanencia de las empresas, ¿no? Lamentablemente está así, y todavía no se ve en qué momento va a rebotar la actividad. La baja de la inflación, que ha sido muy fuerte, pero un 8,8% es alto todavía para cualquier economía, y para la nuestra también, cuando vos tenés una esperanza de que baje más, la sola baja de la inflación, sin otro tipo de incentivos, no te alcanza para hacer recuperar la actividad. Entonces estamos con una baja de la inflación, se ameseta, pero ahí estamos, eso no reacciona, y sobre todo que falta un factor que me parece que no es menor, que son las señales que puede dar la política. La política por ahora está dando señales de que no hay acuerdos, de que cuesta mucho sacar una ley. El gobierno de regulaciones y reformas estructurales, bueno, todo eso queda a la espera, y eso tiene que ver con la inversión. Las condiciones que puede imponer una ley donde el gobierno fija un camino, tiene que ver con una seguridad jurídica también. Claro, claro. Sí, si las expectativas políticas o la situación política ciertamente no ayuda, si uno hace dos semanas después de la aprobación en diputados de tal llamada ley de bases y la reforma fiscal, había una expectativa mejor de la que se está observando ahora respecto de la aprobación de la ley, y de lo que ya se descarta que no va a haber este llamado pacto de mayo al que había llamado el presidente Milley en su discurso del primero de marzo, con lo cual hay deterioro de expectativas. Y por último, Salvador, menciono una cosa positiva que sí vi en el informe, es que algunos sectores y empresas están informando que las importaciones, las importaciones de insumos, las importaciones que necesitan, están funcionando mejor, y eso les facilita la producción en la medida que necesiten producir. Y el otro dato que me llamó la atención también es, y esto augura que aún si hubiera una recuperación de la demanda en los próximos meses, esto no necesariamente se va a traducir en más inversión porque hay mucha capacidad sin uso, 70% de uso de capacidad instalada, con lo cual hay un margen de capacidad ociosa muy grande que disipa o hace mínimas las expectativas de que eventualmente una recuperación de la demanda pueda hacer que las empresas inviertan. No lo van a necesitar hacer porque tienen mucha capacidad que no están usando. Sí, sí, pero para un arranque puede ser una facilidad para la pyme, es decir, puedo arrancar sin tener tanta plata, pero significa también mayor actividad. Así que por ese lado, cuando vos mencionás el tema que no hubo dificultades con el tema de los insumos... O menos dificultades. Menos dificultades. Menos dificultades, pero estamos viendo también que la industria está demandando menos insumos. Hay que verlo medio vaso vacío o medio vaso lleno, lamentablemente tiene un poco de bueno y un poco de malo. Bueno, yo creo que si hubiera una fuerte recuperación de la actividad, seguramente algún pollo de botella con el tema de divisas podemos llegar a tener. Pero ojalá que se vayan acomodando los tantos y en un momento que hagan falta más insumos puedan estar las divisas disponibles, que sea más dinámico todo esto. Perfecto, ojalá así sea y ojalá básicamente se recupere la demanda y para eso claramente la baja de la inflación no alcanza. Pero si la inflación, y en esto es alentador, fue alentador el dato de la inflación mayorista de abril que dio 3,4%, porque si la inflación baja, sí, si la inflación minorista sigue un poco ese ritmo, en los próximos meses deberían recuperarse un poco las jubilaciones y los salarios también. Y debería, a priori yo no creo que sea tanta esa mejora, ojalá que sí, pero no la veo, digamos. Pero en todo caso esa expectativa está para empezar a revertir esta fortísima recesión que se vive en este momento. Sí, evidentemente si uno llega, si el país va a una baja de precios que tendría que ser más abajo todavía y se puede estabilizar por ahí, es una buena noticia. Es una buena noticia. Mejor crecer sin inflación que con inflación, porque realmente perder la perspectiva de lo que está bien y de lo que está mal. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Era Salvador Femenia, el de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, que ellos, como decía, habían publicado ayer este indicador. Buenas tardes. Buenas tardes.